Música Buenas tardes, nos encontramos en el Burro Feliz a punto de realizar la rifa de las tamalizas El premio serán 40 tamales y 3 litros de frijol La dinámica va a ser la siguiente Los primeros dos boletos no van a ser ganadores El tercer boleto será el ganador Para que esta persona pueda acreditarse el premio tendrá que contestar la llamada Luis Carlos Cafigas que se encuentra en la sucursal Olivares va a sacar los boletos Francisco Figueroa que se encuentra en la sucursal Perimetral es el que le va a hablar a la persona ganadora Ahora procederemos a sacar el primer boleto que no es ganador La persona que no ganó es Yonorilda Olga Pérez Segundo boleto Segundo boleto que no es ganador Humberto Gámez Y el tercer boleto que si es ganador Ana Paula Montaño A continuación Francisco le hará la llamada Buenas tardes Y con Ana Paula Montaño Habla Francisco Figueroa del burro feliz Estoy hablando para decirle que fueron ganadores de la tamaliza Día de la candelaria Aquí es Pues muchas felicidades ha sido ganadora En unos momentitos más les voy a volver a marcar por teléfono Para ponernos de acuerdo en la entrega Pero la entrega de antemano le digo que es El día 2 de febrero a la objeción de mañana ¿En qué sucursal hizo usted la cosa? ¿A quién reforma? Ah pues aquí en este establecimiento nos reentregamos Pues en un ratito más nos comunicamos con ustedes Bueno ¿Está bueno? Gracias Gracias Bravo Gracias 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 Gracias